¡Hola PPJ! Voy a poner orden y voy a aplicar el reglamento. Les agradezco. Invito al presidente electo de la República, señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, a prestar el juramento de ley. ¡Pepeka! ¡Pepeka! Yo, Pedro Pablo Kuczynski Godard, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejercen fielmente el cargo de presidente de la República. ¡Pepeka! Que me ha confiado la Nación para el período presidencial 2016-2021. Que defenderé la soberanía nacional y la integridad física y moral de la República, que cumpliré y haré cumplir la constitución política y las leyes del Perú. Y que reconoceré, respetando la libertad de corto, la importancia de la Iglesia Católica en la formación cultural y moral de los peruanos. ¡Pepa! 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 Gracias por ver el video.